Sin más preámbulos, quiero que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Reciban un cordial saludo de mi pastora, Milagros Cordero. Estamos aquí bajo toda autoridad pastoral. Nos congregamos en la iglesia Templo Bíblico Pentecostal, en el bonito San Isidro. Estamos cerquita aquí, a par de minutos. Libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Ya todos lo tenemos. La palabra de Dios se ve en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Cebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Unos echaban la red en el mar y otros remendaban la red. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, Señor, voy a hablar tu palabra, Dios, a la explicativa, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, para que esta semilla quede inscrutada, Señor, Padre amado, y dé su fruto a su tiempo. Padre amado, en el nombre de Jesús, amén, amén. Tomen sus asientos. Yo me pongo un poquito nervioso cuando todo el mundo me mira. Esto no es cuestión de que tú jugabas delante de 30.000 o 40.000 personas. Esto es que esto no es jugar, esto es algo serio. El uno pararse aquí adelante y hablar de una palabra tan sagrada y de un ser tan santo es algo demasiado serio. Pero Dios nos va a dar la sabiduría y nos va a envolver ahí, vamos a hablar. Agárrele la mano a su hermano que está a su lado y dígale dos temporadas. Dígaselo con un poquito más de ánimo, dos temporadas. Yo quiero soltarme aquí, yo quiero soltarme un poquito. Dos temporadas y quiero hablarle unos 15 o 20 minutos bajo este tema. Dos temporadas. Cuando hablamos de temporadas, estamos hablando de un tiempo definido aquí en la tierra. Estamos hablando de un tiempo que tiene caducidad. Y es posible que cuando yo jugaba había una temporada de béisbol, pero esa temporada de béisbol tenía tiempo de caducidad. Es igual que usted o yo cuando usted nace. Usted tiene un tiempo de caducidad en la vida, en la tierra. Usted vino a cumplir un propósito divino. Y cuando se cumple ese propósito, que el cielo te manda a llamar. O sea, tu temporada en la tierra terminó. Todo el mundo aquí en la tierra tiene un tiempo de caducidad. Y yo quiero hablarle bajo este tema dos temporadas. Y cuando hablamos de esto, sabemos que nuestro Señor Jesucristo andaba caminando por las aldeas, predicando. Pero antes de ir a predicar, él tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista. Él tuvo que recibir el Espíritu Santo sobre él. Y lo que me impacta es que él recibió al Espíritu Santo y no fue a predicar. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. Y después que él fue tentado por Satanás, dice la Biblia que él bajó con el poder del Espíritu Santo y los milagros le seguían después de él ser tentado y después de él ser bautizado. Él no se lanzó de la noche a la mañana. Nadie conocía a Jesús antes de él hacer milagro o del Espíritu Santo venir sobre él. Todo el mundo lo conocía como Jesús, el hijo de María y de José. Él simplemente un carpintero se podría decir hoy en día. Nadie conocía a este hombre como el hombre que hacía milagro, como el hombre que predicaba. Nadie le dio ese título a Jesús antes de él ser bautizado y antes de él ser procesado. Amén. Pero Jesús está cumpliendo su temporada en la tierra y llega a un momento y es en la cual él pasa por la orilla de la playa, se podría decir. Y allí ve a Pedro y a su hermano tirando a la rey pescando, tirando a la rey pescando. Tal vez no habían pescado nada en ese entonces. Tal vez habían pasado toda la noche, todo el día pescando y no habían pescado nada. Todos sabemos que los pescadores viven de la pesca y si el pescador no agarra peces, no lleva comida o sustento a su hogar. Y me impacta algo y es que cuando Jesús los llama, no sabemos la condición de Pedro ni de los hermanos de Pedro. Lo que yo sí sé era que estaba pasando una temporada y yo estoy hablando bajo el tema dos temporadas. Y la temporada número uno era en la cual Pedro estaba tirando la rey y tal vez no estaba pescando nada. Tal vez Pedro anteriormente había tirado la rey y abarcaba muchos peces. En un buen dominicano podemos decir que tuvo una temporada muy próspera porque había el momento en el cual él agarraba muchos peces. Tuvo una temporada muy bendecida en el cual tal vez él no podía o no tenía la necesidad de ir todos los días a pescar. ¿Por qué? Porque él en una temporada o un día había abarcado muchos peces. Pero esta no era la temporada de Pedro. Esta era la temporada en la cual él estaba tirando la rey y la rey regresaba vacía. Estaba teniendo, no estaba teniendo éxito en un buen dominicano. No estaba teniendo el mismo resultado que él había tenido en los días anteriores o en la temporada anteriores. Pero me impresiona algo y es que Jesús le dice a Pedro, Pedro lanza la rey a la derecha. Pedro estaba pescando toda la noche y nada había hecho. Y si algo sabía Pedro era de pescar. Y usted sabe que usted y yo como humano, cuando estamos haciendo algo, por ejemplo, yo no puedo discutirle a un médico de medicina porque él es profesional en la medicina. Ahora, él no puede discutirme a mí de pelota porque yo sé de pelota. Yo fui pelotero. O sea, yo sé cuál es mi fuerte. Pero yo no puedo decirle a él, tú estás haciendo la medicina mal. ¿Por qué es que yo no sé de medicina? Y esto era tal vez lo que estaba en la mente de Pedro. ¿Cómo un hombre que yo no conozco, de la orilla, que no está aquí pasando la mala noche, el trasnoche que yo pasé aquí tirando la rey me está diciendo, yo estoy cansado de tirar a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás y nada puedo agarrar. ¿Cómo es posible que un desconocido me dice a mi lánzala a la derecha y yo le voy a creer? Pero dice la Biblia que su hermano Juan le dice, óyeme, no sé, en pocas palabras, no tenemos nada que perder. Tenemos toda la noche aquí, no hemos agarrado nada. Vamos a tirar una aventura y lánzala, vamos a ver. Dice la Biblia que cuando la lanzó la rey se quería romper. Pero yo quiero hablarte del tipo de rey que es tu vida. O sea, tú estás teniendo éxito, tú viste una temporada de mucho éxito en el cual los negocios prosperaron, en el cual tu salud estaba bien, en el cual la familia estaba bien, en el cual la iglesia estaba bien, en el cual el ministerio estaba bien. No habían ataques. Era la temporada de tú estar bendecido. Era la temporada de que no había dificultad en ningún momento de tu vida. Y ahora, porque la temporada se está cambiando, está teniendo dificultad, está teniendo problemas, la red se está rompiendo, los nudos de la red se están comenzando a aflojar. Y ahí es que entra la dificultad y comenzamos a preguntarnos, pero, ¿y es verdad que Dios está conmigo? En el momento bueno, nadie habla de Dios. Nadie se acuerda de Dios. Muchas veces nos alejamos de la iglesia porque todo no está saliendo bien. Creemos que por nuestro esfuerzo, creemos que por nuestra capacidad mental, creemos que porque nosotros sabemos todo, no es la temporada de Dios bendecirte. Pero como toda temporada tiene su tiempo de caducidad, va a venir la temporada en el cual la red se va a comenzar a romper. Los nudos van a comenzar a aflojarse y vas a comenzar a tener dificultad. Tal vez tu matrimonio estaba bien y de la noche a la mañana comienza a tener problemas. Se están aflojando los nudos. Tal vez tu trabajo estaba bien y de la noche a la mañana se botan. Se están aflojando los nudos. Tal vez en la iglesia estaban prósperos y se comenzó a meter una aflicción y una enfermedad. Se están aflojando los nudos. Pero qué bueno que Jesús le salió al encuentro a Pedro. Qué bueno que cuando nosotros le ponemos en la mano de Cristo nuestra vida, nuestro negocio, nuestra salud, no es lo que el hombre diga, sino lo que Jesús... Sino lo que Jesús diga de nosotros. Y es bonito cuando nosotros nos dejamos llevar por Cristo. Es lo mejor de la vida cuando nosotros sabemos agradecerle a Dios en la temporada buena, pero cuando entra el día malo también le agradecemos. Y habemos mucho mal agradecido y me disculpan si ofendo a alguien que solamente le agradecemos a Dios cuando estamos prósperos, cuando tenemos salud, cuando todo está bien, cuando todo no está saliendo bien. Bendiciones por todos los lados. Ahí venimos a la iglesia, ahí adoramos a Dios, ahí decimos todas las cosas, pero ¿y cuándo entra la temporada mala? ¿Quiénes somos? Venimos a la iglesia cuando viene la temporada mala. Me van a sacar palo. Ya yo estoy sudando y cuando yo sudo me pongo bravo. Pero en el momento malo, ahí es que todo el mundo nos deja. En el momento bueno, usted tiene los amigos que usted no sabe de dónde vienen, pero vienen. Usted tiene todas las personas que se acercan a usted porque usted está siendo próspero, porque la gente ve una luz sobre usted y ve que usted está siendo bendecido, que no es normal lo que está cayendo en esa muchacha o en ese muchacho. Hay una gracia sobre ti que es lo que la gente ve y la gente te sigue. Sea por los panes o los peces, seguían a Jesús. Muchos lo seguían por los panes, otros por la palabra, pero como quiera seguían a Jesús. O sea, la gente veía una solución a sus problemas en Cristo Jesús. Y eso es lo que la gente ve hoy en ti y en mí, ve la gracia de Dios sobre ti. Ve que tú eres una vela en su oscuridad. Tú eres la luz de sus problemas. Dicen, pero ven acá, yo estoy cansado de pasar problemas y dificultades, pero yo creo que la sierva puede orar por mí y tiene mi milagro. Yo creo que el hombre de Dios puede orar por mí y mi matrimonio se puede restaurar. O sea, tú eres la luz de Cristo aquí en la tierra. Y quiero pasar rápidamente para terminar a la temporada 2. Y es cuando Jesús pasa a hablar con Cebedeo, con los hijos de Cebedeo. Y aquí, en la primera temporada, Pedro estaba tirando la red, estaba lanzando la red. Tal vez no tenía éxito, pero Cristo le dijo, lánzala a la derecha y comenzó a tener éxito. Jesús los llama, ellos comienzan a seguirlo. En la segunda temporada, Jesús pasa delante de Cebedeo y sus hijos, pero en este momento no están tirando, no están tirando la red, sino que le están cosiendo, la están amarrando. ¿Por qué? Si la Biblia me dice que la están amarrando, es porque se había, es porque se había roto. O sea, ya esa era una red caducada. Ya la temporada de esa red había pasado. Tal vez yo tiraba la red y los peces se le escapaban, porque los huecos eran más grandes y los peces eran pequeños y tal vez se escapaban. No estaban teniendo el mismo éxito que ellos tenían antes de que los nudos se aflojaran o la red se rompía. Y Cebedeo, como un hombre sabio, le digo a sus hijos, óyeme, nosotros antes agarrábamos 100 peces por lanzar la red. Ahora estamos agarrando 25. ¿Qué es lo que está pasando? Algo está pasando. Aquí vamos a revisarnos. ¿Será la temporada de peces que menguó? ¿Será nosotros que no nos estamos levantando temprano o será la red? Algo le dijo Cebedeo porque Cebedeo era el cerebro, era el hombre que estaba capacitado, era el hombre que tenía más experiencia que sus hijos en la pesca. Pero me impacta algo y es que ellos estaban remendando la red. La red es tu vida, la red es tu vida, tu caminar aquí en la tierra. Es la temporada, tuviste una temporada de éxito en el cual agarraste muchos peces, en el cual te estaba bendecida o bendecido. Ahora, hoy en día la red se está aflojando, la red se rompió, ahí comenzó el problema matrimonial, ahí comenzó los conflictos en la iglesia, ahí comenzaron los amigos que estaban en la temporada buena tuya. Ellos te dejaron, tal vez tú caíste, tal vez cometiste un error y lo mismo que estaban en la temporada buena tuya son los primeros que te están señalando diciéndote que tú eres un pecador, señalándote que tú caíste, diciéndote que tú no eres un hijo o una hija de Dios. En la temporada buena, todo el mundo te celebra los chistes, todo el mundo está contigo, pero en la temporada mala, ahí es que se sabe si él es tuyo o no es tuyo, ahí es que se sabe cuando todos te dejan, cuando todos están en la temporada buena, todos están agrupar y hoy contigo, celebrándote todo, pero en la temporada mala, todos te dejan. Y bíblicamente lo podemos ver cuando fueron a apresar a Jesús, Jesús le habían dicho va a llegar el momento en el cual todos me van a dejar. Dijo Pedro, yo no te voy a dejar el orgullo de Pedro, él lleva oreja en buen dominicano, él mueve los machetes, yo no, yo no te voy a dejar. El primero que salió huyendo fueron toditos los discípulos, los más cercanos, o sea que me deja eso saber de esa historia y es que los más cercanos a tu círculo son los primeros que te van a dejar cuando tú cometiste el error, cuando tú fallaste, son los primeros que se van a ir y los primeros que te van a señalar, yo sabía que él o ella iba a caer, yo sabía que él o ella iba a fallar, eso yo lo sabía porque yo andaba con ella, yo andaba con él, eso se veía venir y qué bonito es que cuando Cristo llega y le pregunta a los hijos de Cebedeo qué es lo que están haciendo Jesús de una vez y dijo espérate que están remendando las redes, están rectificando vida, están levantando al caído y eso es lo que yo vengo a hablar en esta congregación hoy de parte de Dios mientras otros se dedican a matar y a crucificar esta iglesia se va a levantar a restaurar y a levantar hombres y mujeres de Dios porque Dios no nos llamó a matar y a crucificar ni señalar a nadie Dios nos llamó a levantar al caído aquel que cometió el error decirle manito o manita yo sé que cometiste el error pero nosotros le servimos a un Dios vivo a un Dios que restaura un Dios que perdona yo estoy contigo en la buena y en la mala cuenta con mi apoyo yo te voy a apoyar vamos a orar vamos a ayunar vamos a buscarle Dios en la temporada buena todos te dejaron pero yo no te voy a dejar mi deber es ser imagen y semejanza de Cristo es andar como Dios caminó aquí en la tierra y que era lo que Dios hacía al quebrantado le daba la palabra de aliento al hambriento le daba el pan a los enfermos lo sanaba se juntaba con los ladrones con las prostitutas con todo el mundo pero él no se convertía a ellos sino ellos se convertían a Cristo y es el ejemplo que nosotros debemos de captar en esta generación en esta vida que va muy rápida el evangelio en dominicana ha perdido el valor y la esencia porque porque no estamos desviando de lo que es el mensaje de la cruz no estamos desviando de lo que es Cristo Cristo es amor si hay una sola palabra por el cual podemos definir a Jesús es amor él dice que por amor él vino a morir a la tierra y por amor se entregó él puso su vida nadie se la quitó él mismo la puso quienes somos tú y yo somos mejores que Cristo no somos mejores que Jesús ni vamos a llegar a la estatura de él la Biblia dice que estamos tratando de llegar a la estatura de ese varón perfecto si hay una sola palabra que define a Jesús en la tierra se llama el amor porque por amor él hizo todo lo que él hizo en el cielo no había nadie que podía venir a morir Dios mandó desde el principio hombres grandes en la tierra y todos pecaron todos pecaron Adán Abraham Moisés Jacob Isaac todos esos grandes hombres Elías Josué todos esos grandes hombres pecaron entonces Jesús dijo ok el hombre falló aquí nadie ni los ángeles querían venir y él dijo envíame a mí yo voy a ir no tenía no tenía la necesidad porque nosotros somos malos de nacimiento hay un pecado dentro de nosotros que viene desde el nacimiento y por eso Cristo dijo yo por amor voy a ir a morir por la humanidad yo voy a ir a entregar mi vida por ellos yo sé que ellos tal vez son pecadores porque Satanás engañó Adán desde allá desde el principio y ese pecado mora en ellos desde que estamos en el vientre de nuestra madre y por eso Cristo vino a morir por ti por mí no hay pecado más grande que el que tú no cometes vuelvo y lo repito no hay pecado más grande que el que tú no cometes todos somos pecadores de una u otra forma le fallamos a Dios pero qué bueno que tenemos abogado en el cielo y ese abogado vino y murió en la cruz se crucificó no por el blanco ni por el negro ni por el chino ni el americano se crucificó por todo el mundo y volvía a ese cordero hoy tenemos salvación y vida eterna volvía a ese sacrificio hoy tenemos entrada ya no es necesario quemar un cordero ni un palo ni una paloma ya hoy tenemos entrada directo al santuario y podemos pedir perdón a ese Dios todopoderoso la temporada 2 sebedeo está remendando a la red la red es tu vida en la temporada 1 todo estaba bien todo te estaba saliendo muy bien pero en la temporada hay un momento de rotura en la temporada 1 y es en el cual tú comienzas a menguar tú comienzas en decadencia ¿por qué? porque se está cumpliendo el tiempo de caducidad se está cumpliendo el tiempo en el cual tú vas a tener que ir bajando en desclive y ahí es que se sabe de qué estamos hechos tú y yo ahí es que se sabe quién soy yo como evangélico como hombre o mujer de Dios como padre de familia ahí es que se sabe cuando el matrimonio está en problema con qué vamos a salir cuál es la solución de nuestro matrimonio vamos a ir a buscar solución allá cuando la solución la tiene Cristo vamos a buscar solución donde el amigo donde podemos ir a nuestro mejor amigo que se llama Cristo es la temporada número 1 el punto de rotura ahí van en desclive la red comenzó a romperse pero qué bueno que hay cebedeos que remiendan la red qué bueno que en toda la iglesia y en el mundo completo hay una generación que es lo que están levantando a los que se cayeron hay una generación que está crucificando a los demás pero hay otra que le está dando la mano te dice ven dame la mano yo te voy a ayudar a levantarte yo sé que caíste que pecaste pero yo te voy a restaurar yo voy a poner de mi parte yo te voy a dedicar tiempo esta es la simbología de que cebedeo y sus hijos estaban remendando la red la red en el principio estaba buena estaba agarrando muchos peces pero en el momento de caducidad o de rotura todo comenzó en describe y yo creo que en República Dominicana se va a levantar una generación llamada cebedero una generación que va a restaurar la red que va a hacerle los nudos y los huecos a la red se va a enterar de que la red está rota en el hermano o la hermana y se va a acercar y va a decir yo te veo medio rarito vamos a ponernos vamos a ponernos a ayunar porque no 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 metemos con Dios porque yo no te veo con la misma candela que tú tenías antes yo no te veo con el mismo fuego con el mismo amor con el mismo entusiasmo que tú venías a la iglesia esa generación se va a levantar y aunque la enfermedad quiera tribularte hay una generación de cebedeos que está orando por ti aunque tus hijos se están yendo al mundo hay un cebedeo que está remendando esa red hay alguien que está orando por tu vida hay alguien que está orando por esa depresión que tú tienes hay alguien tú no estás sola tú no estás solo hay alguien que está orando por ti ponérsele pie yo no sé en qué temporada usted está si está en la 1 o en la 2 o está en el punto de rotura yo lo único que sé que Dios vino a restaurar vidas es lo único que yo sé que Dios vino a restaurar corazones que Dios vino a restaurar alma Dios vino a restaurar matrimonio esa enfermedad Dios vino a sacarla de tu cuerpo ese espíritu de medrioquidra Dios lo vino a sacar de tu mente tú no fuiste diseñada o diseñado para hacer cosas pequeñas eso de mente pequeña hay que sacarlo nosotros tenemos la mente de Cristo y si tenemos la mente de Cristo nosotros somos reyes y sacerdotes nosotros no somos normales el que quiera verte normal a ti está bien eso es un concepto pero yo no soy normal yo camino por la calle y yo no me considero una gente normal porque es que si yo camino bajo el poder y la unción de Dios yo no puedo considerar un hombre normal igual que todo el mundo aquí en la tierra pero eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a orar agárrele la mano a su hermano yo quiero que usted ore por su hermano como que usted mismo como que usted que está pasando el problema o la dificultad ore cierre sus ojos ahí y yo voy a hacer una oración general padre gracias padre gracias señor he hablado tu palabra padre yo sé que esta palabra no ha caído en el vacío señora yo sé que hay hombres y mujeres señor que se van a levantar que van a ser restaurados señora que salen diferente de esta congregación hoy llegan a su hogar y encuentran las cosas diferentes padre amado ese matrimonio señor que estaba a punto de romperse padre oramos por él dios mío y se restaure ese matrimonio dios mío esas enfermedades se van de los cuerpos ahora no importa como se llamen no importa como se llamen hoy salen de los cuerpos esos espíritus que te hacían la guerra hoy te van a dejar vuelve a tener la temporada de prosperidad la temporada de la bendición del cielo vuelve a tener la relación que tú tenías antes con dios vuelve a retomar la red buena vuelve a retomar ese modo de vida ese estilo de vida que tú tenías antes hoy hoy se levanta una generación se ve que va a restaurar vidas va a restaurar matrimonio va a restaurar iglesia va a levantar al caído hoy se levanta ay dios mío yo siento a dios aquí padre gracias 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 espíritu santo porque te está compaseando en este lugar gracias porque allá arriba se está sintiendo su presencia gracias porque tu poder sea evidente y profetizo que antes de salir de esta casa llegará a tu hogar y las cosas comenzarán a cambiar 24 horas para que comiencen a cambiar en el nombre poderoso de jesús 24 horas para que ese dolor de espalda se vaya 24 horas para que ese dolor de estómago se vaya para que ese dolor de artritis se vaya para que ese problema matrimonial se vaya 24 horas declaro la palabra bajo toda autoridad que todo ese problema que tú estás pasando te vas a dejar y vas a comenzar a vivir el evangelio del reino el evangelio de poder el evangelio de señales el evangelio de milagros ese evangelio que Cristo nos dejó hoy declaro que esa palabra cae sobre tu cabeza mujer esa palabra cae sobre tu cabeza mujer esa palabra cae sobre tu cabeza mujer esa palabra cae sobre tu cabeza hay una unción aquí especial de parte de Dios hay corazones que no son lo mismo ya hay vidas que están siendo restauradas ahí está el poder de Dios tú no fuiste diseñado por lo que tú estás pasando tú fuiste diseñado diseñado para tener éxito para vivir una vida exitosa con Dios para tener éxito en los negocios en tu matrimonio en tu familia en todo lo que tú emprendas esa es la generación de sebedeo que aunque tú no estés bien tú declaras el bien para el otro y esto es un espejo que lo que tú sueltas el espejo lo rebota para donde tú estás y hoy yo suelto esta palabra padre en el nombre de Jesús que esta palabra se haga viva Dios mío se haga evidente señor en las vidas de cada persona de las que están aquí señor yo quiero orar por los enfermos aquí le da libertad al Espíritu Santo pastora yo quiero orar por los enfermos pasen aquí adelante todos los que tengan problemas de enfermedad yo siento a Dios ustedes me van a disculpar pero cuando yo siento a Dios yo me pongo violento y yo no me voy para mi casa sin yo dar lo que yo traje todo el que tenga ciertos problemas no importa cuál que yo no hago los milagros quien hace los milagros es Dios yo voy a entrar en fe y yo voy a orar por usted hay una unción aquí y el padre va a comenzar a tocarlo yo siento la unción de Dios correr por mi cuerpo y yo creo que cuando yo lo toque esa enfermedad lo va a soltar en el nombre de Jesús esa enfermedad lo va a soltar en el nombre de Jesús yo no sé cuál sea la enfermedad de ustedes pero yo sí creo en ese Dios que hace los milagros en ese Dios que restaura que no hay enfermedad ni limitación para él padre en el nombre de Jesús padre yo oro yo toco señor a cada uno de ellos señor padre amado y que esa enfermedad Dios mío se va esa enfermedad yo quiero lo escogiera aquí ayúdame aquí por favor padre en el nombre agárramela padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús libre de toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús dale más Espíritu de Dios padre todo problema todo problema los huesos se van todo problema de artritis señor vale amado toca la señor en el nombre de Jesús para tu gloria y tu honra señor yo sé lo que está saliendo de mi cuerpo yo sé lo que está pasando por mis manos y ahora en el nombre de Jesús se transfiere la unción de Dios sea cual sea artritis miomas esterilidad se van en el nombre de Jesús sea cual sea el problema Dios se van de los cuerpos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dale más dale más dale más de tu presencia que necesita padre le déjame tus manos padre dale más de tu presencia señor padre que se lleve todo problema Dios mío es muerto vale amado que sea en el nombre de Dios Dios mío todo lo que está desatrizado en él vale amado y que tu presencia caiga sobre él en el nombre de Jesús ahí está la unción mamá ahí está ahí está esa unción que está corriendo por tu cuerpo ahí está esa unción que te cae y te corte por tu cuerpo llevándose toda la dolencia todos los problemas todos los pediatomas te vas a soltar toda ansiedad en ese cuerpo todo lo que no estaba diseñado cuando ella fue creada padre en el nombre de Jesús restablece Dios mío fortalece señor toda ansiedad señor en ella se va en el nombre de Jesús todo problema nervioso en el sistema nervioso se va padre queda libre por el poder de Cristo padre en el nombre de Jesús padre que la unción le caiga sobre ella señor en el nombre de Jesús padre dale más unción señor esa unción que sana esa unción que liberta padre liberta señor no de enfermedad los míos en el nombre de Jesús sale de esos cuerpos padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús están hechos señor padre gracias gracias Jesús 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 Gracias por ver el video.